... Desde el año 2010 se lleva adelante este encuentro de manera ininterrumpida en conjunto con la Dirección de Cultura y el Coro Municipal. Si bien siempre se realizaba el último sábado del mes de julio, en esta ocasión el Encuentro Coral Puerto Rico Canta 2018 se decidió concretarlo en septiembre como prueba piloto con el fin de transformarlo en un evento que celebre el inicio de la primavera. El Cineteatro Municipal San Martín fue el escenario para este evento, que contó con una importante participación de público y agrupaciones corales invitadas de distintos lugares. Así se presentaron los locales el Coro Municipal Cantoral Puerto Rico, además estuvo el Coro de Adultos de la Universidad Nacional de Misiones, el Coro Municipal de El Dorado, el Coro Ambuá Guaraní del asentamiento Huabiramí de Trinidad, Paraguay y el Coro Municipal Coral Oberá. Fue ocasión también para celebrar los 29 años de Cantoral Puerto Rico, actualmente con unos 25 integrantes y que surgieron en marzo del año 1989 con la base de integrantes de un coro mixto preexistente e integrantes nuevos. En esa oportunidad y por varios años estuvo al frente como directora la profesora María Rexigel. Después de dirigir a Donorem durante 20 años a Cantoral, se retira su directora. El grupo busca nuevas alternativas para continuar. Así, en agosto del año 1999, por resolución 175-99, pasa a ser Coro Municipal Puerto Rico. Desde hace varios años la profesora Cristina Marusek se encarga de la dirección de la institución. Durante su trayectoria el coro participó de innumerables eventos desarrollados en el país y en el exterior. Y este encuentro, Puerto Rico Canta, se convirtió además en un punto de contacto con coros de países hermanos, como ser el Coro Armonía de Joenau, Coro Santa Cecilia de Santo Cristo y Citavi de Río Do Oeste. Coros de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y otras numerosas agrupaciones de la provincia. Próximos a cumplir 30 años de trayectoria, sus integrantes mantienen la constancia a través de la concreción de este encuentro coral de primavera que contó con entrada libre y gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!